Bueno Luis, un momento muy especial para todos los granos, pero el girasol indudablemente no se queda atrás, con este rol protagónico que tienen las economías regionales inclusive. Bueno, ¿qué visión tienen ustedes de estas nuevas medidas que vendrían, digamos, con la nueva gestión y cómo impactan en el grano? Bueno, en realidad nosotros desde hace mucho tiempo que venimos insistiendo en que las retenciones al girasol eran una mochila muy pesada para un cultivo que se había retirado de las zonas de mayor producción y el área en los últimos años había empezado a caer de manera muy importante. Y esto afecta a toda la cadena, no solamente al productor que pierde un cultivo rústico y noble por su resistencia al estrés hídrico, sino también a todos los productores de semilla, a los que generan genética, a las mismas industrias porque ya se habían cerrado tres fábricas por falta de materia prima para la molienda. Y habíamos perdido muchos mercados y dejado de ser un actor importante y pasamos a estar en el tercer lugar luego de Rusia y Ucrania. Creo que a partir de ahora las perspectivas con estas nuevas autoridades que van a empezar a regir los destinos de este país a partir del 11 de diciembre son muy buenas, pero no solamente porque aumenta la rentabilidad del productor, sino porque empieza una nueva etapa de diálogo, de búsqueda de consensos, de sentarnos en una mesa a discutir esta problemática y ya no solamente puesto la anteojera sobre las retenciones y los ROE, sino sobre otras problemáticas que tienen todos los cultivos. En el caso de girasol vamos a poder empezar a ver cómo solucionar el tema de daño de paloma en algunas zonas, cómo podemos solucionar problemas de residuos de insecticidas que tenemos en nuestras exportaciones a Europa, cómo también mejorar la producción por hectárea del girasol para que cada vez el productor tenga un cultivo más rentable y pueda tener un volumen de hectáreas que pueda servir a todos los actores de la cadena. Luis, ¿y de esta campaña qué me podés comentar? Porque el post-valotage ya estaba la campaña jugada con el girasol, digamos. ¿Con qué escenario? Sí, lamentablemente estos nuevos aires y nuevos vientos de cola para el girasol llegaron tarde, como vos lo decís. Muchos en el último momento apostaron, pero ya la ventana de siembra se estaba cerrando. Así que, bueno, todas estas buenas noticias en cuanto al impacto del área de siembra se van a ver recién en la próxima campaña, pero indudablemente que el cambio de la reducción, la eliminación de los derechos de exportación ya lo va a percibir el productor cuando venda su cosecha. El que sembró, digamos, puede tener este diferencial, digamos, con las nuevas medidas. Correcto, correcto, correcto. Bueno, y esto de alguna manera, ¿cómo impacta con el tema de economías regionales que recién hablábamos? ¿Hay zonas que pueden llegar a volver, digamos, o todavía muy temprano decir esto? En realidad, el girasol se había ido distanciando de los puertos porque las mejores tierras o las tierras más productivas, la soja había ocupado un lugar muy importante. El girasol hoy tiene un área en crecimiento que es el NEA, lo que es Chaco y Norte de Santa Fe. Ahí, este año, es un área donde creció la superficie porque la rentabilidad del cultivo en la campaña anterior había sido muy buena. Además, es una zona que tiene un cultivo de primicia y que abastece a toda la zona de Rosario y no tanto a la exportación de girasol que sale por los puertos de Necoche y Bahía Blanca. Entonces, nosotros aspiramos a que el girasol crezca en estas zonas donde ya está y también creemos que en aquellas zonas históricas del girasol, recordemos que la capital nacional del girasol es Carlos Cazares, pero que en estos últimos años se había perdido mucho la siembra. Toda la zona centro de Buenos Aires también va a ser un cultivo muy interesante a tener en cuenta en el porfolio. Un gusto, gracias. No, por favor.